Hay dos productos que mueven muchísimos turistas todos los feriados, todos los fines de semana largo, que es la pesca deportiva o la pesca en general, y el doctor lo referió al automovilismo, en todos sus rubros, en todas sus clases. Y el tema de la pesca en la provincia de Buenos Aires, cuando un buen año tenemos alrededor de mil espejos de agua, y si no puede ser que no haya ningún producto o algo relacionado bien a la pesca. Entonces empezamos al principio con un manual, contando las distintas lagunas, algunos de los aspectos, y yo que soy hace 10 años que trabajo con el hoy gobernador Daniel Scioli, y él es un apasionado, podemos decir otra cosa, un apasionado del trabajo, a veces uno se contagia, recién poquito comparado obviamente con él, pero siempre me gusta ir por más, entonces charlando con diferentes personas de mi equipo, tenemos que hacer algo más, tenemos que hacer algo más, el pez de rey, que es el pez, como decía recién Ramiro, pez, puedo decir provincial y por qué no nacional, con todo lo que está haciendo la provincia, cuando fuimos a verlo a Ariel, a ver cómo es, y cómo es esto, y dónde plantan, y cuánto hay, y la depredación que sí, que no, bueno, lo puso con el par del equipo de él, después con Marcelo lo fuimos, hicimos una comida en un hotel donde cocina Ramiro, fuimos Alejandro, Marcelo, Muscalero, Ramiro y yo, empezamos a plamar un poco la idea, la idea de ellos, sumamos cositas una tras otra, y terminó armándose este proyecto que hoy, con mucho orgullo y la verdad que muy contento, estamos lanzando, ahí ven el mapa, van a ser siete las rutas del pez de rey, ahora empezamos con las dos primeras, ahí está el circuito 1, ahí tienen los municipios que abarcan, este es un poco lo que va a ser la página web, que ya la vamos a estar colgando, entonces ahí tienen fotos, si uno después, ves más arriba, tiene toda la información, pero bueno, de estas siete, hoy lanzamos dos, la tercera es la que empezamos a agarrar ya ahora, pues esas dos primeras ya están relevadas, la tercera es la que vamos a empezar a relevar ahora, que es donde Ariel Farnetovic es oriundo, entre otros lugares, pero la idea que es justamente, a partir de ahora, con estas dos que ya están prácticamente relevadas, todas las otras, fundamental el trabajo de los intendentes, fundamental el trabajo de los responsables, del área de turismo y de otras áreas municipales, pero ahí ven un poco la página, todas las fotos autorizadas, y como hay un poco de información, a ver, volvemos al principio, donde está la información, atrás, ahí tenemos el mapa, vamos a la parte de, ahora tengo algo de machete, ahí está, descubrilo, empecemos por el descubrilo, perdón, te voy a ver atrás, bueno, descubrilo, ahí dice un poco de qué significa, lo que significa, digamos, el pejerrey, bueno, la ciencia veterinaria, la agronomía, un poco de historia, por así decirlo de alguna manera, podemos subir, vamos a conocerlo, también, qué significa específicamente, y ahí está todo el listado alfabético de lagunas, a ver, metete en alguna, para mostrar, por ejemplo, bueno, ahí tenemos el mar chiquita, ahí tenemos un plano bien, lo que es, con todos los atractivos, abajo del mapa está, un poco cada punto, turístico, se podría decir, digamos, no, camping, pesca de costa, la venta de la carnada, aquí le es de bote, la idea es nutrirlo constantemente de información, y de esta manera le estamos dando un apoyo grande al municipio, y un apoyo grande, por supuesto, a todos los proveedores, del que vende la carnada, hasta el que tiene hospedaje, el pescalo, vamos por etapas, donde, bueno, qué significa, ahí está, la especie insignia de la provincia de Buenos Aires, características, hábitat y modalidad de pesca, cómo se pesca, poco las medidas, el spinning, qué se puede usar, ahí están unos dibujos bien claros sobre las modalidades, sobre las variantes de línea, sobre las carnadas, bueno, todo lo que se puede utilizar para pescar este pez emblemático de la provincia de Buenos Aires, pesca de fondo, pesca de señuelos, pesca con mosca, recién cuando hablaba Alejandro de la pesca con mosca, me acuerdo, hace el primer año de la gestión, con Germán Pérez, habían venido de un programa de Flycast Fishing, creo que se llama, de pesca deportiva con mosca, y nosotros decíamos que en la provincia de Buenos Aires también había un par de lugares, pero solamente hay dos, tres lugares en la provincia donde se pesca con mosca, aunque cada vez están creciendo, y como decía Alejandro, es un producto que el extranjero lo usa mucho y que incluso en general es de buen poder adquisitivo, así que, ojalá podamos cada vez fomentar lo más lo que es la pesca con mosca. El Buscalo, ahí también, un poco donde están todas, la idea es de esto tenerlo prácticamente a diario, actualizado, donde está el pique, cómo está la laguna, cómo está el nivel del agua, cómo está todo lo que es, bueno acá, cómo llegar a cada una, marcando ahí, bueno no sé, por ejemplo, aquel Winkle, kilómetro 2, ruta 264, Maipú, bueno, así están el listado de las lagunas para ver cómo llegar, y la idea es que esto esté actualizado constantemente, eso lo pone una persona y dice, bueno, tal Lee estaba 25, otra laguna que no consigue encaminarse, bueno, un día, bueno, justo abrimos una, lo siguen dos o tres pescas irregulares, bueno, ahí hay una persona que lo va a estar actualizando, prácticamente más, son más de una en realidad, que va a diario, donde va diciendo la información de ese día sobre cómo está la laguna, así que va a estar constantemente actualizada. La otra, saborealo, para algo nosotros no apostamos con, o mejor dicho, hemos apuntado alto, así como hemos elegido a Ramiro, perdón, así como hemos elegido a Alejandro como un gran periodista, hemos elegido a Ramiro, como decía recién, el 97 mejor chef del mundo, pero la verdad que es un, más allá de ese título, es un chef sumamente reconocido, que ha trabajado años con el Gato Dumas, que ha recorrido el mundo, y que sabe sin dudas mucho de lo que significa la cocina así, lo que significa el arte culinario, lo que significa la gastronomía para el turismo, y la verdad que cuando le encantó la idea esta del pejerré, como decía, el pescado muy fino, así que es un honor que esté ahora trabajando también con nosotros en este proyecto. Ahí cómo se prepara, él va a colgar también algunas recetas, hay preparación para el relleno, bueno, algunas de las recetas de él que sin duda valen la pena probarlas, ya hasta la foto es tentadora, pero la idea, aclaro, nosotros mostramos la foto no para que después se queden con las ganas, sino que justamente acá después Ramiro va a estar afuera degustando, preparando algunos de los platos para que después nos saquemos justamente esas ganas que nos muestran la foto. Y después algo muy importante, el cuidado, el cuidado, perdón, cuidarlo, todo lo que es el cuidado de que hablaba recién Ariel, todo lo que se está haciendo de la provincia, todo lo que están haciendo el esfuerzo los intendentes, yo si bien no me considero un pescador, he pescado muchos años de mi vida, de mi infancia en el arroyo Tapalquea hasta cuando mi hermano vivía en Entre Ríos y el entonces gobernador era vicepresidente y se iba al exterior, no me tocaba viajar a mí, me iba con mi mujer en Entre Ríos a pescar dorado, me iba alguna vez me embarcaba, alguna vez en alguna escollera de Miramar o Mar del Plata, la verdad que me gusta la pesca y como decía también Ariel, generalmente el que va a pescar no va solo y generalmente el que va a pescar no va una sola vez, sino que una vez que se engancha va otra vez y después otra y una vez con la familia y después cuando crece con hijos y después con amigos y es un programa que sin dudas es muy interesante, acá vemos tres personalidades acá presentes, la foto, Marcelo, el director provincial, Ariel y si no me equivoco la Gustavo, ¿no? el otro de la foto, la sacaron rápido, bueno, la idea es nutrir esta página constantemente de información como dijo el ministro el secretario el gobernador fue secretario de turismo de la nación él nos da un apoyo importantísimo al turismo él nos ayuda en todo lo que es este rubro como es el turismo en general donde la provincia de Buenos Aires nunca hace años que no saca productos nuevos en estos tres años y pico de gestión hemos hecho varios de esos productos desde el polo y golf hasta la que es bueno, este que estamos lanzando ahora ahora viernes, sábado y domingo ya que está pasó el chivo este viernes y sábado y domingo tenemos la FEBATUR la feria de turismo en la provincia de Buenos Aires y ahí vamos a presentar además de esta nuevamente vamos a presentar las rutas del olivo las rutas del vino y la ruta del arándano tres nuevas rutas dentro de rutas gourmet que está haciendo la provincia de Buenos Aires además de la del queso de suipacha que recién ya han hablado tanto con respecto a a lo que significa el turismo son más de estas siete rutas van a ser más de 20 municipios creo que son alrededor de 25 municipios los que van a ser parte y la gran mayoría de esas no son municipios tan reconocidos turísticamente incluso la idea es justamente que con estas rutas esos pequeños o esas ciudades esos pequeños pueblos donde están involucrados puedan crecer por medio de la actividad turística como decía Alejandro donde hay un turista hay cinco personas atrás el gobernador siempre lo dice donde hay un turista hay un trabajo donde hay un turista está desde la estación de servicio hasta el restaurante el hotel el del kiosco bueno se mueve toda una cadena productiva por eso hoy en el país es el 7.7 del PBI por eso hoy en la provincia de Buenos Aires es casi el 8 por eso hoy en la Argentina es Ministerio de Turismo y en la provincia es Secretaría por primera vez en su historia en la provincia de Buenos Aires si bien somos Secretaría somos con rango ministerial que dependemos directamente del gobernador o sea hoy el turismo es política de Estado en la provincia es política de Estado en el gobierno nacional y al tener ese apoyo del gobernador podemos realizar este tipo de productos si bien tenemos varios otros productos en cartera y si Dios y el pueblo nos acompaña y el gobernador es reelecto y si el gobernador vuelva a confiar en mi y en todo el equipo que me acompaña vamos a seguir lanzando muchos de estos productos turísticos que van a generar cosas nuevas en la provincia la provincia de Buenos Aires no es solo la costa atlántica la provincia de Buenos Aires tiene muchísimo más el delta la sierra el turismo rural las lagunas ríos todas estas rutas gastronómicas como decía Tomás Jofre así como Tomás Fogreta Carlos Quent Tauri Belarrea o sea hay un montón de pequeños pueblos rurales o pueblos turísticos como lo llamamos nosotros algunos de ellos que están creciendo gracias a la actividad turística y donde antes no sé una abuela se pasaba gran parte del día sentada en su casa saludando a sus vecinos hoy esa abuela prepara un dulce y ese dulce lo vende los fines de semana y ese ingreso le genera mejorar su calidad de vida y ese ingreso como también decía Alejandro que lo vuelva a reinvertir en sus productos y de esa manera se va generando una cadena que sirve justamente la inclusión social mejorar su calidad de vida generar mano de obra permitir que aquellos jóvenes que se habían ido a esos pequeños pueblos vuelvan aunque sea los fines de semana y trabajen y atiendan a los turistas y ojalá todos con las sonrisas que decía el pueblo de Sudáfrica pero la idea es justamente esto que agarrar con este producto que para mí tiene cada vez que lo desde el primer día que lo empezamos a trabajar cada día lo veo con más potencialidad y cada vez lo veo con mucho más compromiso todo mi equipo el compromiso a los intendentes a los responsables del área el compromiso a la prensa de que nos ayuden a fomentar este sin dudas producto turístico que va a generar mucho va a dar que hablar en varios sentidos porque es algo muy novedoso que lo tenemos el pejerrey lo tenemos constantemente así que no me quiero extender más allí la idea es ahora empezar a probar los ricos platos me quedó algo de la página para mostrarlo así que bueno cualquier cosa a disposición ahora ya vamos a aprovechar que tenemos a Ramiro acá a probar algunos de los platos muchísimas gracias por venir gracias a Ariel gracias a Alejandro gracias a Ramiro gracias a todo mi equipo y a todos ustedes nuevamente muchas gracias por estar y ayúdennos a mostrar rutas del pejerrey gracias a todos gracias a todos gracias a todos